Hola amigos, hola amiguitas, voy a hacer una rica pizza con mis plastilinas. Ahora vamos a agarrar la plastilina de color beige. Vamos a amasarlo así, hasta que salga bien grande. Ahora ya que tenemos la plastilina beige, vamos a amasar. Hola amiguitos, ya estaba bien amasado la masa, estaba en un circulito bien bonito. Vamos a hacer nuestra salsa roja, vamos a hacer como raro porque no tenemos salsa roja. Vamos a amasarlo ahora, como esta. Para esto hacemos un circulo más pequeño. Así no, un poco más grandecito. Seguimos y seguimos amasando. No se cansen amigos, que esto es divertido. Ahora amigos, vamos a colocar esta salsa en nuestra pizza. Ahora amigos, vamos a colocar la plastilina blanca, que será nuestro queso. Colocamos nuestro queso encima de la salsa. Colocamos trocitos, trocitos, así bien pequeñitos. Eso será nuestro queso. Ya tenemos nuestro queso listo en nuestra pizza. Ahora como ya tenemos nuestro queso listo, vamos a poner esta plastilina para que sea nuestra jamonada. Ya. Para eso amasamos y hacemos pequeños círculos con esto así. Tenemos que amasar bien amigos. Estamos bien amasaditos. Este paso, vamos a mezclar el queso. Vamos a poner un Y lo vamos colocando en nuestra pizza. Tenemos que hacer más... Pues más... Más esto. Ahora vamos colocando uno por uno. Este último lo colocamos al centro de nuestra pizza. Para que quede bien bonito. Para completar, hacemos la silina verde. Listo amigos, ya tenemos nuestra pizza hecha. Ahora vamos a ver el plato. Esta pizza tiene que ser un costadito. Ahí. Listo amigos, hice con plastilina un platito para que sea un plato de verdad. Amigos, esperen que lo hagan gustado. A ustedes también lo hagan en su casa. Gracias, yo soy Lauro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!